Te busqué al amanecer Yo te amaba locamente De mi lado te has ido Porque vos no me querías Eso querida mía Yo te amaba locamente ¡Bumbia! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cóllelo! ¡Baila, baila, casa! ¡Eso! ¡Ey, ey! Yo soy el campanero Soy de la costa, norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando buscando mi tuya Yo soy el campanero Soy de la costa, norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando buscando mi juca y su casa ¡Oye! Yo soy el campanero y baila por el nero Cuando escuchas y no termina ¡Pero cabrano! Y en el baile todos a morir ¡Sabor, sabor! Yo soy el campanero y régimen amero Si me pides paseo vallenero Yo les toco un paseo sabanero Yo cariño y amor no me atrasco ¿Para qué quieres? ¡Dice, dice! Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Ocando vallenato y pasión sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Ocando vallenato y pasión sabanero Por el mundo entero ¡Eso! Que te mueva, que te mueva ¡Pumpa! Para que lo siga, baila, y lo siga Tocando vallenato como un misionero Tocando la cumbia Ocando vallenato y pasión sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando, pasenando y pasión sabanero Por el mundo entero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Seguimos bailando, seguimos gozando Sigue sonando sentimientos, sentimiento tropical Irino Galar dice ¡Oye! ¡Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Upa! ¡Pero sabor, sabor, sabor! ¡Chiquita! ¡Pero a mí tiene, directo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, burrito, pendiotaza! ¡Bueno! ¡No huele, chato! ¡No sé! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Para Graciela que está estrenándose en un juego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Si arriba, si alzada! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Dice, dice! ¡Oyelo! ¿Está grabando o no? ¡Oh, oh, oh! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Pero qué bien que hacerte de cuando bailas! ¡Dios por mi amor, mi amor! ¡Winca! ¡Hey! ¡El pasito de Chaco! ¡Zar, zar, zar! ¡Hey! ¡Hey, ey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Con las palmas arriba! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Y uno de las palmas arriba! ¡Y el saco cae de los ocho! ¡Dice! ¡Hey! 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 ¡Oyelo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Una que lo baile a Adriana! ¡Si no hay nada más! ¡Si no hay nada! ¡Sí, graciela! ¡Híjese! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué como que no he venido a Adriana! ¡Lleve! 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 ¡Hima! ¡Jama! Y los hinchas de boca haciendo palma, 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 palma ¿Cuántos son los hinchas de boca? ¿Ya se les pasó el miedo o no? Tienen un día más de alegría, eh Los hinchas de River como la banda, dice Ismael ¡Dale! ¡Así! ¡Qué manera de chupar! ¡Oh, no, chupo! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Así! ¡Eso! Tenemos que llegar hasta el pato, ¿o qué decir? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Uh! ¡Eres coño que se trae cuando bailas! ¡Mi amor, mi amor, mi amor! ¡Eso! Y se viene Celia Lapista Y la chica de la sandalia ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bueno! ¡Yé! ¡Yé! ¡Yé, chiquita! ¡Yé! 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 Soy soltero ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! Y hace muy bien Para que lo siga bailando, siga gozando Dice sentimiento, dale un hito Je, 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 opa Je, 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 jo, jo, jo Porque somos sentimiento Porque somos sentimiento, sentimiento Sentimiento tropical, de la rensalda Mi amor, mi amor Oye Para la chica del bufete, número uno y número dos ¡Vale! Dice, que no quieres que diga Que no diga nada, que mucho me gusta que yo a ti te quiero ¿Por qué? Por y medio, no te sientes segura No te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón El amor del bueno ¿Qué pregunto si yo? Probesos que nos dimos con tanta pasión Era verdadero Y las caricias que no hicimos Vas haciendo el amor cuando tú me jurabas el amor del bueno Dice, dice Dice, dice ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? Fue tan solo una ilusión Una ilusión ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó toda esa pasión? Esmael Chiquita bebé ¡Uh! Fue con las palmas arriba Seguimos bailando Seguimos gozando Para la gente de Agua Negra Que está presente Los amigos de Potrero de Día La gente de Chicuana Los amigos del carril Gracias el sonido Y díselo ¡Bueno! Oye sonido sin un son Estamos grabando o no Estamos grabando o no No, no, está pasando más chano ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! Hace una noche de lluvia Y ella me brilla y me escucha Tienes un pelo pitado Y los ojitos mojados ¿Será que cuando le canto a alguien estoy recordando A un viejo amor, que ahora le está golpeando? ¿Será que como hiciste vos, y con esta canción ella le estoy lastimando? ¿O será que el simple cantor ella sin pensar se está enamorando? ¿O será que solo estoy recordando que cosa que soy yo? ¿O será que el simple cantor ella sin pensar se está enamorando? ¿Qué será? ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! ¡Para eso soy buena, ¿no? ¡Uh! Si pudiera confesarme a usted, señora Si pudiera yo decirle que la quiero Ay, señora, qué feliz que yo sería Si me deja que sea parte de su vida Si pudiera yo decirle que la quiero Si pudiera yo gritarle al mundo entero Ay, señora, qué feliz que yo sería Si me deja que sea parte de su vida Míreme, que tengo boca para llevarla Piénselo, que tengo mano para acariciarla Y a algo más Y a algo más Que pudiera que más soltarlo Un, ah, para uno más Uy, ah, una maqueta en el cheirán Ya sé, Wimae, presentamos lo nuevo Demasiado tarde, a vuelta a mí, mi amor Lo nuevo de Sentimiento Tropical Dice He, 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 he Porque seguimos siendo Sentimiento Tropical Cal, 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 cal ¡Oh, Shalom! Si te hubieras quedado Cuando te pedí Mi gajas de amor Si te hubieras quedado Para no causarme este triste dolor Y por no haber convenido Ni que el sacrificio Te daré de feliz Y que mis manos jamás me cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Lo canta la chica soltera, vamos Demasiado tarde, ya es vuelto a mí Demasiado tarde para ti Y en el lugar que fue duro y le hace un anochecer ¿Qué cosa? Hoy lo ocupa otra mujer He, 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 he Sentimiento Tropical Cal, 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 cal ¡Que fue el periquillo! ¡Oh! ¡Oyelo! ¡Qué manera! ¡Toma! ¡Oh! Quiero ver las palmas arriba Seguimos bailando Seguimos gozando Quiero ver las palmas Y sigue el rino Y sigue el sabor Sigue la fiesta, haciendo la apertura ideal de sentimiento tropical Del carril salta para todos ustedes, dice Ismael Dale, 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 dice ¡Uuuh! ¡Uepa! ¡Eso! ¡Ejepa! Porque somos sentimiento Sonido Simpson ¡Vamos! Por favor, en mi vaso, bolichero, se lo pido Si es de mi lado, quiero hablar y le como amigo La mujer que está sentada, justamente, al frente mío ¡Ella! Que no sabe bailar, no sé cómo, si lo pido Y el hombre que está a su lado, que la abraza y que la besa Me acaricia su pelo con tanta alegría de esa Siempre me he robado la mujer en su alegría Ese hombre, hermano, es que me arruinó la vida ¡Dice, dice! Y por eso estoy así Siento un dolor en el pecho, siento que ahora estoy muriendo Que ya no me importa nada Esos de mí, hermano, como tanto me dejaré Y no decidí, hermano, como tanto me dejaré Y no decidí, hermano, como tanto me dejaré Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando, vamos a seguir con la rima Con más alegría Invitando a toda la gente que está en Puerta de Andrada Que vaya ingresando Porque vamos a bailar hasta la hora de la madrugada Sin parar Haciendo la apertura, bailando el sentimiento tropical En el localar, dice Un amor cuando se va Y va a él Puede otra O llega otra Y ella ¡Oh no, chato! Walter, Gabriel, Dice Un amor cuando se va Siempre tiene un abrazo Que se quede en un beso Y se llama soledad Como sufrir el corazón Cuando un amor se va Ya está enganchando, ya está enganchando Uno piensa ser mejor No olvidar, solo recordar Ahora te sé Lo que es Y como todo el mío Se fue y se fue No sé si lloré Necesito y no sé Yo lo sé Y que siempre la amane Un amor cuando se va ¿Qué pasa? Graciela Puede otro Así dice Celia Y sigue arriba Sigue el sabor Seguimos bailando Seguimos docento Haciendo palmas Palmitas arriba Palmitas arriba ¿Qué sientes a besarlo a él? ¿Qué sientes a besarme a mí? ¡Chiquita! ¡Combia! ¡Je, je, 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 je! ¡Uuuh! ¡Oye, bro! Como siempre Sin querer Un amor Te sientes al besarlo a él Te sientes al besarme a mí ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí al volverte a amar Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí al volverte a amar ¡Uepa! ¡Uepa! La primera torcida ¡Je, je, je, je! ¡Sol! ¡Vamos, José María! ¡Pero mete una solta al bajita! ¡Je, je, 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 je! Estás enamorado Otra vez ¡Je, je, 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 je! ¡Séguido bailando, seguimos cristal, hacia arriba, hacia el sur! Sigue arriba, gracias, sonido ¡Sonido de diez! ¡Sonido de calidad! ¡Y de la ciudad de Santa! ¡Sonido Simpson! ¡Impresionante! Chango, sigue el negocio, sigue el sabor, sigue sonando el sentimiento, irísima, dale Suena ese bajo José María ¡Jaja! ¡Cumbia! Solo una foto entre mi mano es lo que queda Esa maldita que un día me dejó Sin importar en esa emoción no nos rompe Y a nuestros hijos también no nos dejó Cuando maldigo en haberla conocido Todos los años que a su lado yo viví Pero si un día se atraviesa mi camino Juro ignorarla y me encanta engañasir Pero si un día se atraviesa mi camino Juro ignorarla y me encanta engañasir ¡Dice! ¡Dice! Cano dinero, una botella más de vino Porque él es mi agarro de mis penas Con alcohol Por el mal que intento olvidarte en un bodilo Y en cada trago me recuerda su traición Cano dinero, ¿de quién sabe de mis penas? Y si en mi rojo me da nadie más correr No se preocupe que los hombres se han bien dorado ¿Por quién? Por una herida que nos deja una mujer ¡Chiquita! ¡Ey! 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 ¿Por qué se animo haciendo sentimiento? Sentimiento tropical En el novelar ¡Chicuana! ¡Oye! Hoy me convencí De lo mucho que nos hagas a él De lo mucho que a mí me quieres Hoy me convencí ¡Dice! Hoy me convencí Cuando feliz en su noche tú subías Las caricias de su mano recibías Que eras feliz Sobre mí Dime en un beso Dos trozos de hielo Comparadas con los tres Cuando te acaricio Se nos sienten placer Y me quedas conmigo Y te mueres por ser Dime en un beso Dos trozos de hielo Comparadas con los tres Cuando te acaricio Se nos sienten placer No te quedas conmigo No te quedas Te mueres por ser Otra vez ¡Ey! ¡Ajá! Salimos siendo sentimiento Sentimiento ¡Oye! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Upa! ¡Uu! ¡Uu! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! Seguimos bailando Seguimos gozando Haciendo palmas 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 Dice sentimiento Ismael ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Epa! Porque seguimos siendo Sentimiento Tropical Amor No te imagina Cuántas noches Seguimos Tengo Morrando Alguien Alguien Desargué Llorando Como un día Me sentré La impotencia De saber Que amor Tierra Esquienta Que hoy día Soy Tiempo Volado Y que no Esquieta Si no Esquieta Hoy Buscaré Mi amor La forma Que un día Quieras estar Aquí Conmigo Para beber También El amor Y hacer Sentirme Vivo Otra vez Hoy Buscaré Mi amor La forma Que un día Quieras estar Aquí Conmigo Para beber También El amor Y así Sentirme Dios Mi amor Chiquita Haciendo palmas 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 Que lo baila Walter Javier Que lo baila Walter Javier Dice Baila y goza Baila y goza Baila y goza Sentimiento tropical Baila y goza Baila y goza Baila y goza Sentimiento tropical Con la palma salida Con la palma salida Oye Baila y goza Y ella Baila y goza Baila y goza Sentimiento tropical Baila y goza Baila y goza Sentimiento tropical Quiero que te muevas Te muevas Te muevas Te muevas Baila y goza Hey Hey Uh 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 Baila y goza Tampoco las palmas arriba Tampoco las palmas arriba Baila y goza Baila y goza Baila y goza Eso te pasa Por venir Con sandalia Berpera vieja Ya No va a aprender Y manitas arriba Haciendo palmas 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 Palmas, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Que nos vamos haciendo palmas, haciendo palmas, 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 palmas Palmitas arriba, palmitas arriba y dice, dice Uno, dos, uno, tres, dale ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Yo la busco y la busco y no la puedo encontrar ¿Dónde está la muchachita que rompó mi corazón? Luego adiós que yo te encontré para dejar de esperar ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Yo quiero darte mi sesión y besos llenitos de amor ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Yo quiero darte mi sesión y besos llenitos de amor Así nos van ¡Dímelo de frente! ¡Dímelo de frente! ¡Dímelo de amor! 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 ¡Dímelo O si conseguiste alguien que te quiere más que yo O si te he cansado ya de nuestro amor, sí Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, si ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, si ya no me quieres Eso Eso Vamos a pedirte, ¿viste? ¡Oh, sí! ¡Miro que bueno! ¡Miro que bueno, que bueno, que bueno, que bueno! ¡Esta gaita que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo capachate! ¡Esta gaita que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo capachate! ¡Esta gaita que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo capachate! Allá te queda lindo, paraíso de ilusión, allá donde nace el vino, y donde vive el sol Allá te queda lindo, paraíso de ilusión, allá donde nace el vino, y donde vive el sol Y seguimos, 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 eso, lo que vamos a hacer es que no tendrán un animal ¡Vamos Graciela, vamos Graciela! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Uh, uh! ¡Dice! No quiero asustar y me esperé, si no te hay una que está Noche de bruja y mi pueblo se va a divertir No te esperas, porque sé que la bruja es tu ¡Porque, Marcos! ¡Porque, Marcos! ¡Porque, Marcos! ¡Porque, Marcos! ¡Porque su capa larga y su joven, la ronda se está! ¡ÓXALÓ! ¡Oh! Que se mueve su cuerpo Con lujuria total No hay nada ni nadie que la puede mostrar En fe, sin pasiones Con su voz y verdad Con esa noche de brujas Vamos a bailar Guitarra haciendo baila Guitarra haciendo baila Guitarra haciendo baila ¡Buenísimo! ¡Vamos, chato! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Porque somos delgadriles Somos sentimientos Somos sentimientos Sentimientos, sentimientos Tropicales ¡Ocholó! ¡Eso! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Rompe segundo, chato! ¡Y eso, chato, chato, chato! ¡Huguito, chato, 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 chato! ¡Venísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Tengo que manejar No, pensé que agua Que sea agua al vientre Porque somos sentimiento, sentimiento Sentimiento tropical Nahuel, el santo Regreso con el amor ¡Ey! 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 ¡Eso! En los tipales, Huguito Penteosa En el bajo, José María ¡Bueno! En la guitarra, Gabriel Y en la tecla y en la voz Y en la tecla y en la voz, Ismael Y en el santo, Víctor Junto por todo, sentimiento, sentimiento tropical Último tema y nos estamos llenando la pausa Muchísimas gracias Dice Oyo No ¡Eso no! ¡Oyo no! De esta manera Estamos agradeciendo el sonido Sonido Simpson En la ciudad de Salta ¿O no? ¡Ale, rasiado! ¡Fuerza! ¡Para que no va a meter! ¡Vamos Teresa! ¡Hey! 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 ¡Fuerza! 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 Y baila que nos vamos Y baila que nos vamos Y baila que nos vamos ¡Qué manera es la dura! Lo que hay que hacer por seis mil pesos ¡Ja, ja, 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 ja! Es la manera de esta mañana La peñadicia pausa Lo vamos haciendo Pa la pa la pa la pa la pa la pa la rienda Se做maliky alla, ya rienda, ya rienda, ya rienda Se quejamos pa los músicos, al samee al senador Chau chau chau